Según el gerente de la Corporación Recrear, la situación es crítica, luego de más de siete meses de haber cerrado las puertas para el servicio al público. Desde el 18 de marzo se cierran completamente las puertas, bajando completamente a cero los ingresos de la corporación. Eso la puso en aprietos. En estos momentos la corporación no tiene la capacidad financiera para comprar insumos, para pagar sus obligaciones con empleados, con proveedores, lo cual puso en aprietos bastante fuertes a la corporación y obliga a ceder o entregar los parques. El funcionario indicó que antes de la pandemia se atendían y disfrutaban de las instalaciones, familias, estudiantes, empresas, además de los convenios con diferentes entidades. Ha sido una trayectoria bastante grande y recrear está en la mente de todos los bumangueses de diferentes sectores. La noticia cayó como un baldado de agua fría ante los empleados de la entidad, quienes no saben qué va a pasar con ellos una vez asuma el control del INDERBU. Les digo yo que cuando esto lo vuelva en público se va a convertir en una, como han dicho esto, se va a dañar, vaya a llegar cualquier cantidad de personas, ñeros, gente, ladrones, se va a convertir hasta en venta de droga. La verdad la gente que está acostumbrada a venir a estos sitios a degustar, a departirse, no van a tener esa tranquilidad ya como era antiguamente, como lo hacían nosotros. Fueron 38 años de funcionamiento de la corporación, llevando salud y recreación a miles de habitantes de Bucaramanga. Sin embargo, en seis meses de pandemia sucedió lo impensable, la entrega de los parques por falta de inyección de recursos para sobrevivir por parte de los corporados.